Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo era la vida Se acerca la noche buena, el año nuevo era la vida Un cliente suena, va tomando diana Regresa un soldado, no será mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo era la vida Se acerca la noche buena, el año nuevo era la vida La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad La vida, la vida, hoy es la vida Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Feliz Navidad, nos espero año y felicidad Tus amigos del grupo, sentimiento latino, en el de los veintes Feliz Navidad, nos espero año nuevo, 2024